¡Suscríbete! 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 Chiribí, bombón, que chiribí, chiribí, báilalo morena. Ponte el celestillo, que tanto me gusta verte. Pítate los labios del cojo de la suerte, bailará esta noche con los duendes, con los duendes. Ponte el celestillo, que tanto me gusta verte. Pítate los labios del cojo de la suerte, bailará esta noche con los duendes, con los duendes. Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean. Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean. Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean. Ella se pinta, se colorea, se pone guapa pa' que la vean. Ella se pinta, se colorea, como lo mueve. Ella se menea. Ella se menea, ella se pinta, se colorea, como lo mueve. Ella se menea. Si desespero del amor y mis canciones voy cantando, si tú la cantas como yo, será que estás enamorado. Si desespero del amor y mis canciones voy cantando, si tú la cantas como yo, será que estás enamorado. Si desespero del amor y mis canciones voy cantando, si tú la cantas como yo, será que estás enamorado. Ay, que me he enamorado, ay, que me he enamorado, ay, que me he enamorado, que de tus ojos negro que me he enamorado. Ay, que me he enamorado, ay, que me he enamorado, ay, que me he enamorado, que de tus ojos negro que me he enamorado. Ay, que me he enamorado, 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 ay, que me he enamorado. Gracias por ver el video.